Yo soy el director representante del equipo Panteras. Con un breve historial de nuestro equipo, nosotros incursionamos en la ACB por primera vez en el año 2008 como invitados y participamos en tres años consecutivos hasta el 2010. Entre esos tres años, logramos, nuestro mejor logro fue un tercer lugar. Esta vez, en el 2016, regresamos apostando un poco a la juventud. Tenemos un equipo bastante joven y tenemos, dentro de los jugadores nacionales, nos vamos a basar prácticamente en tres jugadores que tienen experiencia, como Einer Morales, Moses Malone y el otro es Erwin Morgan. Los demás, pues, no son novatos, son jugadores jóvenes de mucha proyección y vamos a tener el aporte de un jugador estadounidense, Nicolás Harden, y dos jugadores dominicanos, uno de ellos es Joan Torres y el otro es Teodoro Romero. Nosotros, pues, esperamos hacer grandes, grandes patologizar, grandes partidos y no obstante, estar en la semifinal, lógicamente, porque somos cuatro y tratar de pasar a las finales también. Muchas gracias.